No alzaremos nuestras manos a dioses ajenos No, claro que no Porque no nos hemos olvidado del nombre de nuestro Dios Altísimo, Santo y Verdadero Por lo tanto, hoy levantaremos nuestras manos Y todos diremos ¡Gloria a Dios! Invocaré a Jehová Quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Cuando un pueblo canta Cuando un pueblo adora Suceden cosas maravillosas Se siente su presencia Se siente su poder Él es el mismo Él sigue haciendo milagros ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos glorificar A Cristo que vive ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos glorificar A Cristo que vive ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos glorificar A Cristo que vive ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos glorificar A Cristo que vive ¡Gloria a Dios! Aquí se siente el poder, aquí se siente la unción Tributada Jehová, oh Hijo de los Poderosos, dada Jehová la gloria y el poder Dada Jehová la gloria debida a su nombre, adorada Jehová en la hermosura de la santidad Adelante mis hermanos, segundo camisán, Mercedes Camisán, Eva Julca, mi hermana Leida Higuela Y toda la iglesia del Nazareno por Fortaleza Tarapoto Levanta tus manos glorificar a Cristo que vive, gloria a Dios Levanta tus manos glorificar a Cristo que vive, gloria a Dios Aquí se siente el poder, aquí se siente la unción Sigamos buscando más de su presencia, que no se apague el fuego Que siga ardiendo más y más, ese fuego purificador Aleluya Y todos proclamamos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aquí se siente el poder, aquí se siente la unción Aquí se siente el poder, aquí se siente la unción Aquí se siente el poder, aquí se siente la unción Aquí se siente el poder, aquí se siente la unción Hay sanidad, hay libertad en el nombre de Jesús Hay sanidad, hay libertad en el nombre de Jesús Señor Jesús Que tu presencia nos una cada día más y más Al mismo tiempo Señor te pedimos Por los pastores, evangelistas Y por todos los que predican tu santo evangelio Por aquellos que llevan el mensaje cantado Adelante mis amados hermanos Melodías para Cristo Violeta Lozano Príncipe de Paz Linaje de Dios Gracia Divina Liberación Divina Adoradores del Rey Maranata El Todopoderoso Dios de Israel Con todo nuestro corazón El Manto de la Unción